Gracias, buenas noches. Las lluvias que se registraron al caer la tarde mermaron un poco el movimiento de personas que concurrió esta noche a los centros de diversión, que en su mayoría no fueron supervisados, como había prometido el gobierno. Pese al anuncio del gobierno que esta mañana garantizó una vigilancia donde se produce una mayor concentración de personas, los técnicos no visitaron lugares como la zona colonial, de acuerdo a algunos empleados que rehusaron hablar en cámara. Lo que no tienen que hacer es todas las metas juntos, todo el mundo juntos, sino ciertas metas y cosas, pero que se abran para que la economía se active. En este lugar operan decenas de bares y restaurantes que diariamente reciben cientos de personas. No tan solo es divertirse, sino tener la medida precisa y responsable que los negocios cumplan con eso para nosotros no tener que volver hacia atrás. La medida preventiva procura mitigar los efectos del coronavirus. Si se supervisa, así la cosa va a marchar mejor y el virus se va a propagar menos, mucho menos, porque si dejamos que la persona haga lo que quiera así, el virus se va a aumentar cada día más. Algunos consideran atinada la disposición gubernamental debido a que según ellos hay restaurantes donde no se cumple con el protocolo sanitario. Es evidente, claro. Estamos frente a uno, precisamente. Además proponen sanciones drásticas para los centros de diversión que no acaten la medida preventiva. Si no hay consecuencia, seguimos libremente, así somos los dominicanos. Esta mañana las autoridades anunciaron que visitarían los negocios para verificar si se cumple con el distanciamiento físico y el uso de mascarilla, entre otras medidas. Nuestra compañera Rocío Quirós trabajó el tema y nos presenta la siguiente historia. En esta primera etapa, los inspectores, que estarán acompañados de una brigada conjunta de policías y militares, visitarán los lugares de mayor afluencia de ciudadanos para determinar la capacidad de personas que debe haber en su interior. Se va a definir con una fórmula que ya tenemos la cantidad de personas permitidas en cada establecimiento. Se dejarán estas estampillas colocadas para que las autoridades en lo adelante puedan medir si hay violación o no al protocolo de distanciamiento. El operativo interinstitucional abarcará también la revisión exhaustiva de los permisos de circulación en el toque de queda, a los fines de evitar que personas se desplacen con autorizaciones falsas. El hecho de que una persona tenga un permiso no quiere decir que está autorizado a violar el confinamiento o el toque de queda. Lo que queremos decir con esto es que hay gente que trabaja en una tienda de celulares, por ejemplo, tienen un permiso pero que buscan a las 11 de la noche. Las autoridades advirtieron que serán drásticos con el incumplimiento de las medidas, reforzadas en momentos en que el gobierno busca reactivar la economía con la reapertura total del turismo y de prácticamente todas las actividades productivas. En esta primera etapa las medidas son de prevención y de educación. Luego pasaremos a una fase de fiscalización en violación a la ley 4201 y luego entonces pasaremos al régimen de castigo y consecuencias. Las sanciones, según Díaz, irán desde multas hasta el cierre temporal o definitivo de los negocios. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles del protocolo que contemplaría las sanciones a los negocios cuyos propietarios no cumplan con las medidas preventivas en medio de la pandemia. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo.